Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Aquí Juguetes, vuestro canal de juguetes y diversión. Hoy os traigo una novedad al canal. Se trata de las bolas antiestrés. Ahí las estáis viendo. Vienen en una bredecilla. Las hay de muchas formas y colores. Ahí veis una con muchas bolitas de colores. Y esta es de purpurina. Venga, vamos a abrir la caja que ya las quiero achuchar. Vamos a quitar el plástico. Ahí tenéis cinco modelos diferentes. A ver, esta es de bolitas. En una bredecilla de color negro. Esta otra es de bolitas más claras. Vamos a empezar a abrir esta que me gusta. La sacamos de la bolsa. Vienen en raidecillas negras y blancas. Esta es blanca. Venga, vamos a achucharla a ver qué pasa. Aprieto fuerte. ¡Hala, mira, es por aquí abajo! ¡Qué chulada! Han salido dos bolitas de la bola. Voy a ver si saco más. Aprieto fuerte. ¡Han salido muchísimas! Amarillas, naranjas, rojas. Salen por los agujeritos. ¡Qué chulo! Y es muy resistente. Aprieto fuerte todos los colores. Son antiestrés para relajarnos mientras las apretamos. Vamos a jugar a sacar las bolitas por solo un agujero. Este es fácil. Vamos a hacerlo a cámara lenta para que veáis cómo salen las bolitas. ¡Bum, bum, bum, bum! Mirad cómo salen. De todos los colores. Amarillas, rojas, naranjas, azules. ¡Qué chulo! Aprieto otra vez fuerte. Son bolas antiestrés. Para chucharlas cuando vemos la televisión o escuchamos música. ¡Es divertido! Venga, vamos a dejarla aquí y a abrir esta otra. Viene una redecilla negra. ¡Es más oscura! A ver, la aprieto fuerte. ¡Mira, arbolitas oscuras! ¡Mira, arbolitas oscuras! Vuelvo a apretarla. En eso consiste en apretarlas para quitar el estrés. Las apretamos así, cogiendo un ritmo. Venga, vamos a dejarla aquí y vamos a cogerla de purpurina, que me gusta mucho. ¡Es purpurina dorada! Esta parece la que hemos abierto antes. La sacamos de la bolsa. ¡Hala, qué chulo! Sale la purpurina dorada. Los citas muy pequeños. Como si fueran partículas de oro. Mirad de cerca qué bien. Salen bolitas de gel. Y brillan. ¡Salen muchísimas! Las aprieto, las vuelvo a apretar. ¡Mirad esta gorda! Se van recogiendo solas. ¡Yum! ¡Para adentro! ¡Parecen uvas! Este color me gusta mucho. Voy a jugar a sacarla solo por un agujerito. Aprieto, aprieto, aprieto. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Parece el sol! ¡Qué grande! Está toda llena de purpurina, como una bolita de champán. Ahora la dejo y ella sola se va metiendo. Apretamos. La dejo aquí y vamos a coger otra bolita antiestrés. Estos son de colores sólidos. Vienen en una redecilla negra. ¡A ver! ¡Aprieto fuerte! ¡Qué guapo! ¡Salen bolitas moradas! ¡Como si cambiara el color! ¡Mirad! ¡Parecen moras! ¡Como es de color morado! Apretamos un montón para que salgan muchas bolitas. Volvemos a apretar. Una ledecilla de color negro. ¡Qué chula! ¡Parece como si tuvieran slime! ¡A ver qué bolita habrá ahora en antiestrés! ¡Está morada! ¡Venga, amiguitos! ¡Voy a apretarla bien fuerte! ¡Mirad! ¡Parece una frambuesa! ¡Salen bolitas rojas! ¡Es mágica! ¡Cambia de color! ¡Una frambuesa! ¡Es un rojo muy intenso! ¡Parecen tomates cherry! ¡Son bolitas antiestrés! ¡Las aprieto un poco! ¡Juego con ellas! ¡Es un rojo muy bonito! ¡Jugamos a apretarla y a sacar solo una bolita! ¡Qué súper color rojo! ¡Podemos apretar también la bolita roja! ¡Son bolas antiestrés! ¡Es una sensación muy chula en la mano! ¡Bolita roja! ¡Qué grande! ¡Como si fuera una fresa! ¡Poing, poing! ¡Me ponéis en los comentarios la bolita antiestrés que más os guste! Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos, suscribiros a mi canal y ya sabéis darle al like y compartir. ¡Se la podéis regalar a vuestros amigos! ¡Realmente funcionan! ¡Adiós! ¡Bye, bye!